Historias con Ruth Suscríbete Hola, hola estrellitas ¿Cómo estáis? Nosotros súper bien, otra vez en Toca Live World que nos ha encantado este juego Estoy con Bruno y Abril y nos vamos a meter en la piscina, hemos venido como una especie de parque acuático, bueno más pequeñito que un parque acuático pero que tiene varias piscinitas, tiene tobogán y yo me voy a meter aquí en el vestidor me voy a poner mi bañador, ya está que bañador más chuli que me acabo de comprar y a Bruno y Abril, a ver voy a quitar estas cestas es que me he traído una cesta de picnic la voy a guardar aquí y mirad, mirad mirad que flotador más chuli, es como estos de los bebés pequeñitos que llevan manguitos en los brazos y también en el tórax, digamos en el cuerpo tienen también un flotador y ahora vamos a ver, Brunito ¡ay qué guapo! con su flotador de sandía, bueno pues nos vamos a bañar, yo creo que a ellos los voy a dejar aquí, en esta piscinita de aquí que es como una piscinita de bebé, bueno primero nos vamos a duchar, no vamos a hacer marranotes y nos vamos a meter en una piscina pública sin ducharnos muy bien, muy bien, que bien se portan mis bebés no lloran nada con el agua fría de la ducha bueno, bueno, que refrescante, es que hace un calor ya pues los voy a dejar aquí en esta piscinita que tiene pelotita, tiene un patito, tiene una palmerita y yo me voy a ir, porque tengo muchas ganas de probar esta otra piscina grande que hay aquí y es que hay como un contador, me voy a poner estas gafas, voy a tomar aquí un poco el sol uff, pero es que hace muchísimo calor, hace muchísimo calor ya sé, entonces voy a agarrar las gafas de buceo yo creo y tengo muchas ganas de probar, como os decía esta piscina que tiene un contador y entonces tú puedes hacer una carrera y ves los segundos que has tardado así que allá voy, una, dos no me atrevo, no me atrevo, no me atrevo venga, una, ya, vamos, vamos, vamos ay, que se me caen las gafas de buceo, por favor vamos, 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 vamos venga, vuelta, 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 vuelta venga, Ruth, tú puedes, Ruth tú puedes, va, ¿cuánto, cuánto, cuánto? ya he llegado, pero para, para ya 9.60, no paraba, eh he tardado menos de 9.60, he hecho un poco de trampas que no han parado a tiempo bueno, voy a por Bruno y Abril, voy a recogerlos porque si no no están, no están estrellitas no están ay, ¿y dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? Aquí tampoco ay, Bruno, Abril, Brunito, Abrilita ay, han visto a dos bebés son bellizos, niño y niña no, no y en la maleta, yo para qué abro una maleta si en la maleta no caben ya me he puesto nerviosa, estrellitas, ¿dónde están? Bruno, Abril Bruno, ay, no, no, no nadie sabe dónde están a ver, aquí les gustan mucho los animales a lo mejor se han venido aquí oiga, hola, hola, sí ¿ha visto a dos mellizos, niño y niña? no, no los ha visto ¿y yo qué hago? ¿yo qué hago, estrellitas? ¿dónde se han podido ir? a ver, que piense, que piense, que piense a lo mejor se han escondido que les gusta esconderse pero dónde, 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 aquí no hay sitio a ver, hay unas taquillas ahí a lo mejor en las taquillas a ver, a ver no, no están no están ahí ¿y dónde? no sé, en el frigorífico no, no, claro, con el frío que hace en el frigorífico necesito agua, necesito agua me estoy ahogando a ver, a ver, dónde, 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 dónde tengo que seguir piensa, Ruth, piensa, piensa, piensa me voy de aquí, aquí no están, aquí no están a ver, ya sé en la feria en la feria les gusta mucho a los niños a ver, a ver no, por aquí no están por aquí no están me voy a subir aquí arriba que yo creo que desde lo alto del todo igual los veo ay, ay, no que me da vértigo esto ay, cuando se caiga no ay, madre mía me han hecho una foto y todo, eh me han hecho una foto no sé qué cara habré sacado de susto Bruno Abril no están me voy a otra parte de la feria me voy a subir aquí vamos a ver el ascensor que me lleve hasta otra parte ya está a ver, Brunito Abril nada nada, estrellitas no sé si subirme hasta otra atracción a ver si desde desde aquí desde estos toboganes que suben y bajan también tengo otra perspectiva y a ver si los veo y los encuentro a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver no, no están no están voy a recorrer con esto es como una montaña rusa prácticamente toda la feria a ver, a ver si los veo por el otro lado por el otro lado no están tampoco no están ay, madre mía ay, los acabo de ver los acabo de ver los acabo de ver sí, 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 sí están aquí están aquí aquí los acabo de ver ay, 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 ay ay, ay, ay ay, ay, ay qué bien desde luego os habéis metido aquí a jugar con la arena pero no me peguéis estos sustos avisadme pequeñines ay, por fin los he encontrado estrellitas qué susto chiquitines Brunito y Abril desde luego qué traviesillos soy venid venid a mis brazos ay, qué susto estrellitas ay, qué susto bueno, nos vemos en el próximo vídeo os quiero historias con Ruth suscríbete adiós Gracias por ver el video.